Hola, soy Ángela y estás viendo Our Kids Books. Hola gente, linda lectora y no lectora de YouTube. Bienvenidos nuevamente a mi canal y pues les cuento que el día de hoy estoy muy muy contenta porque esta es una reseña que hace rato ya quería hacer y no había tenido la oportunidad de leer el libro. Pero gracias a mi maravilloso novio llegó este libro llamado 100 años de soledad a mis manos. Sobra decir lo aclamada que ha sido esta novela y su autor, Gabriel García Márquez, y que ambos se consideran grandes exponentes del realismo mágico. Así que ponte cómodo, abre tu mente y prepárate para saber qué se puede esperar de una de las novelas más exitosas del último siglo. Quisiera comenzar diciendo que comprendo por qué un estudiante de bachillerato se traumatiza terriblemente cuando le dejan de tarea leerse este libro. 495 páginas, pocos diálogos, párrafos enormes, determinado mínimo... ¡Oh my God! Pero por favor, por favor, vamos a calmarnos, son solo apariencias. Comencemos como siempre por la parte física del libro. Esta es la edición que tengo yo, pero abundan muchísimos tipos de ediciones, portadas, tamaños... Entre líneas encontraremos la historia de los Buendía, una familia colombiana especialmente peculiar y pintoresca que comienza a formarse a partir de la unión entre José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Ellos, junto a otras personas, se asientan en una parte del territorio colombiano y conforman una aldea que, gracias a un sueño profético de José Arcadio Buendía, es bautizada como Macón. Desde sus inicios, esta pareja se ve envuelta por situaciones inquietantes que pueden pasar fácilmente de ser súper dramáticas a divertidas. Su descendencia, por supuesto, no se salva de este destino, puesto que esta familia, si tiene algo en particular, es que va a estar siempre marcada por aventuras y desventuras. Amores candentes y desalientos mortales, supersticiones y profecías y, por supuesto, una notable inclinación inconsciente hacia el incesto. Desde el inicio, esta novela demuestra no ser el mamutreto interminable y aburrido que nos enseñaban a repudiar en el colegio mediante trabajos, ensayos y resúmenes que nos hacían simplemente desear no leerlo. En contraposición a la que acabo de decir, encontré que esta es una narración muy audaz y recursiva que engancha al lector desde el principio. La verdad es que, con tantas menciones honoríficas y premios, yo he imaginado un libro súper solemne y algo plano. Pero en esta ocasión, señores y señores, vine buscando pobre y encontré uno. Este libro lo estaba leyendo a mi novio en un viaje que hicimos y era muy frecuente que riera mientras lo leía y yo lo quedaba viendo como Oye, ¿estás bien? Pero después de haberla leído me di cuenta de que no era que él estuviera loco. O, bueno, sí lo está. Pero yo no tanto y me divertí muchísimo con esta lectura. Ojo, tampoco quiere decir que la intención de este libro es mantenerte riendo todo el tiempo. Y si bien la trama resulta más bien descomplicada y fluida, la manera que tiene Gabriel García Márquez de narrar los sucesos es un auténtico delente. Así que, sí, aunque esta novela te pueda entretener mucho, el autor te acerca y familiariza con cada personaje y de tal manera que temes por lo que les pueda pasar y te conmueves profundamente cuando sucede. Otra cosa que quisiera destacar es que tanto la familia como sus vivencias retratan los rasgos propios de mi país, Colombia, de su cultura y también de su gente. Ahora bien, aparte de ser una lectura muy disfrutable, también guarda una estrella relación con la historia de Colombia. Sucesos que marcaron la historia de nuestro país como lo son la controversia que había entre los conservadores y los liberales y, asimismo, la masacre de las bananeras, se digan a la historia de manera espontánea, haciéndola más estructurada e interesante. En este punto debo confesar que yo particularmente no soy fanática de la historia respecto a política. De hecho, la política se me hace uno de los temas más tediosos. Así que en esta parte del libro en la que se comenzaba a hablar sobre este tema, que es más o menos a la mitad, sobre todo del debate entre los conservadores y los liberales, perdí un poco de impulso en la lectura, pero no fue difícil rescatarlo. Y pasando a otro tema, quiero decirte que si aún no has leído esta novela, lo que te recomendaría yo es que al inicio comiences haciendo un esquema o una especie de árbol genealógico en la que vayas anotando los nombres de cada uno de los personajes masculinos, ya que suelen tener el nombre de José Arcadio o Aureliano, o variantes de estos nombres. En fin, reitero que pese a que esta es una historia bastante fácil de seguir, a mi parecer, la calidad de la narrativa es sorprendente. Sobre todo en esos momentos en los que se narra algo absurdo o fantástico, como si se tratara de algo cotidiano. Algo que, por supuesto, es evidente en el uso del aclamado realismo mágico. Además, es integral en todo el sentido de la palabra. Tiene drama, aventuras, romance e historias, sin resultar exagerado ni saturado. Como podrán haber notado, me gustó muchísimo esta historia. Y fuera del montón de premios, menciones y ventas que tenga, la considero una de las mejores novelas que he tenido el privilegio de leer y, por lo tanto, le daré la puntuación de 5 estrellitas. Bueno, chicos, es todo de hacer esta reseña lo más resumida posible, porque si de hablar de 100 años de soledad se trata, pues nos podremos pasar todo el día hablando de ello y debatiendo al respecto. Una novela fantástica, súper interesante y recomendable, tanto para adolescentes, desde cierta edad, por supuesto, como para gente mayor. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Por favor, denle like si les ha gustado, compártanlo con sus amigos, suscríbete a este canal haciendo clic en el botoncito de acá abajo y no te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima sesión de Arcades Books. Bye.